Pero todos sabemos que la lucha que se pierde y la que se abandonó Que nadie olvido, que no hay perdón, que hay que traccionar al trabajador Y que la lucha más grande, la que se pierde, hay que alejar todos juntos, vamos camioneros Que no hay que alejar todos juntos, vamos camioneros Perdón, quien les habla, soy Bordos Cal, Secretario de Rama de Logística Compañeros y compañeros, salgan un cachito afuera, nosotros les vamos a explicar Estamos en una propiedad privada, lo que quiero que la empresa entienda es la situación que está pasando Así les explicamos la situación a ustedes, por favor, nos acompañan afuera ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!